La última consola de Anbernic llega al canal. ¿Merecerá la pena esta RG353PS? Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Hoy otro vídeo más, una nueva consola y en este caso es la RG353PS. Una consola que yo realmente no me esperaba a estas alturas, ya que es una versión de la RG353PS que ya salió hace unos cuantos meses. No obstante, vamos a ver si es recomendable el comprarse este nuevo modelo. Antes de nada, vamos a ver la caja y vamos a hacer un pequeño unboxing. Caja blanca, representación del modelo en la parte central, en la parte superior izquierda el logo de Anbernic y la parte inferior derecha el modelo. Y si pasamos al lateral de la caja, tenemos los colores disponibles de esta consola, que son tres a escoger entre blanco transparente, gris y morado transparente. Por lo demás, en el resto de la caja ya no tenemos absolutamente ninguna indicación más. Y ahora sí, vamos a abrir la caja a ver lo que nos trae, a ver si Anbernic nos sorprende con algún accesorio extra en esta RG353PS. En primer término, como siempre, la consola, muy bien protegida, todo hay que decirlo. Y al apartarla nos encontramos todos los accesorios, que aparentemente son los de siempre. Un protector de pantalla de cristal templado, la micro SD donde viene la distribución de los juegos, que en mi caso me han enviado una de 128 GB. También tenemos el manual de rigor, muy similar a los últimos que vienen viniendo en estas consolas. Y por último, una pequeña cajita donde normalmente suele venir, vamos a ver si está ahí, el cable USB tipo C para nuestra consola. Vamos a ver si se deja abrir para comprobar que efectivamente está el cable aquí. Y sí, aquí tenemos el cable de color negro para nuestra RG353PS. Si Anbernic o cualquier otro fabricante está viendo este vídeo, por favor me gustaría que en siguientes modelos añadieran un adaptador de corriente. Vamos a pasar a ver un poco por alto lo que es el manual y viene a llevar la misma estructura que las últimas consolas de Anbernic. Guía de cómo iniciarla, también tenemos los controles, también tenemos combinaciones de teclas tanto de RetroArch como de emuladores Standalone como Nintendo DS o PSP. Cómo pasar juegos, cómo activar el Bluetooth e incluso también tenemos una pequeña guía para jugar online. Y como siempre, no me canso de repetir, estaría bien que echarais un vistazo a este manual. Sobre todo a los que tenéis entre vuestras manos por primera vez una consola de este tipo. Pasamos ahora sí a ver la consola, la vamos a sacar del plástico protector y vamos a comprobar de primera mano qué tal es este nuevo modelo de Anbernic. Y ahora que lo tengo por fin en mis manos, tengo que decir que es preciosa. Este modelo en gris, la verdad, es que me parece una auténtica pasada. Yo siempre he sido más de los botones de colores tipo Super Nintendo, consola más blanca, pero la verdad que Anbernic en este modelo en concreto se ha esmerado muchísimo en los detalles. Haciendo un homenaje a la Game Boy original y con unos materiales muy muy buenos. También la ergonomía aparentemente, como en su modelo P, va a ser un punto muy a su favor. Empezamos la revisión de controles por la cruceta, la cual es de gomas, muy buena superficie, similar a otros modelos de Anbernic y que nos hará disfrutar sin preocuparnos de un posible fallo. Cabe destacar que sus movimientos diagonales, así como para hacer movimientos especiales en juegos de lucha, son totalmente inmaculados. Los botones de acción son de gomas, tienen una muy buena pulsación y por sacarles una pequeña pega, me parecen un poco pequeños respecto a lo que es la consola. También en la parte frontal, en la zona superior, tenemos los botones de Start y Select. Y en la parte inferior, el botón de Función y también el botón de Power. Y al lado del botón Start tenemos el LED de la batería, que estará en verde si tenemos batería suficiente, en rojo si queda poca batería y en amarillo si está cargando. Y también en esta zona tenemos los dos Stick, colocados ambos en la parte inferior, con la buena calidad normal en Anbernic, un tanto incrustados en la carcasa de la consola, pero que cuando los utilizamos no es nada molesto. Pulsables y con una respuesta muy buena como norma general. En la parte superior de izquierda a derecha tenemos una ranura USB tipo de OTG, el botón de Reset, una salida mini HDMI, dos botones para subir y bajar el volumen y el USB-C para la carga. Por supuesto también tenemos los gatillos, colocados como a mí me gustan, uno detrás de otro. Y aparte de su buena colocación, la sensación que tengo al tocarlos es de calidad, tiene una buena superficie, sobresalen lo suficiente para que tengan una buena pulsación. Y este compendio hace que la ergonomía sea fantástica. A mi juicio, la mejor consola en cuanto a ergonomía de pantalla de 3,5 pulgadas. En la parte inferior de la consola tenemos la ranura microSDTF1 donde iría el sistema, una ranura jack 3.5 para los auriculares y la ranura microSDTF2 donde irían los juegos. Y también los dos altavoces que a mi juicio si estuvieran en la parte frontal, la verdad que sería mucho mejor, pero que no están nada mal. Y en los laterales no tenemos absolutamente nada más. Si queréis conocer el tamaño de la consola, aquí tienes una pequeña comparativa donde se ve que la RG353PS es de prácticamente el mismo tamaño que una RG405M. Y un poco más pequeña que una Retroid Pocket 3 Plus. En cuanto a su peso es bastante comedido ya que son 210 gramos. Poco menos que una RG353M y también que una Retroid Pocket 3 Plus. Pero bastante menos que una RG505 y que una RG405M. Por supuesto, la que menos pesa es la PocketGo S30. Aunque como siempre digo, mi cámara no es la mejor del mundo para ver este tipo de comparativa, aquí tenéis como se ve la pantalla de una RG353PS al lado de una RG353M, RG405M y Retroid Pocket 3 Plus. Y sinceramente, pasa el examen con nota. Antes de pasar a ver la consola, vamos a ver sus características técnicas. Tenemos ante nosotros una CPU RK3566 Quad-Core de 65 bit cortes a 55 con una frecuencia de hasta 1,8 GHz. Un giga de RAM LPDDR4, una pantalla de 3,5 pulgadas IPS OCA con una resolución de 640x480. Una batería de 3.500 mAh que me ha durado aproximadamente un poco más de 5 horas de juego. Tenemos una microSD de sistema de 16 GB y una ranura para una segunda microSD que podemos extenderla según el fabricante hasta los 512 GB. En mi caso me han venido 128 GB. También esta consola posee Wi-Fi, Bluetooth 4.2 y cabe recordar que esta consola es exclusivamente Linux, no como pasaba como la RG353P que también llevaba Android. Y ahora sí ya vamos a encender la consola para ver qué sistema nos trae y cuál es su rendimiento real. Como siempre aquí en la parte de abajo estáis viendo sobre impresionado el tiempo que tarda la consola en su primer encendido. Ya nos sale el logo de la marca, ya nos sale el logo de Anbernic y el sistema tarda en cargar aproximadamente unos 26 segundos que vais a ver ahora mismo marcados en la parte inferior. La microSD de 128 GB que me han enviado viene con 4550 juegos. Y el sistema que viene por defecto es un Batocera modificado por Anbernic, donde nos podemos encontrar cosas tan interesantes como un apartado de Shotten Ups en vertical con los controles ya configurados para jugar en Tate Mode para aprovechar bien la pantalla y los controles. Por lo demás tendremos más de 25 sistemas, entre los que se encuentran arcades como MAME, Final Burn, no en todos ellos con sus escrapeos, no vídeos, pero sí que prácticamente todos vienen las fotos correspondientes. También tendremos portátiles como Wonderswan Color, los sistemas arcade de Capcom bien diferenciados y con todo su ronset, el archiconocido MSX, PC Engine, todas las plataformas clásicas de Nintendo con la NES, la Game Boy, la Super Nintendo, Nintendo 64, la portátil Game Boy Color, Game Boy Advance, Nintendo DS, también tendremos ports, OpenBorn, hacen acto de presencia también los sistemas de SEGA con Master System, Mega Drive, Game Gear y Dreamcast. No pueden faltar, por supuesto, Neo Geo, Neo Geo Pocket, Playstation 1 y por último PSP. En cuanto a la interfaz del sistema que nos viene por defecto, tenemos hasta 7 temas para escoger. No es que sea muchísima variedad, pero la verdad que los temas que nos ha incluido Amber Nick son bajo mi punto de vista de los más atractivos que tiene Batocera. Aunque siendo totalmente compatible el sistema Arcos y teniendo Arale, sería tontería quedarnos con el sistema que viene de fábrica. Como siempre hago, he probado también la salida mini HDMI y no he encontrado ningún problema aparente ni de lag con los controles ni de ningún otro tipo. Funciona a las mil maravillas y es un extra más para esta RG353 PS. Antes de pasar a ver el rendimiento de esta consola en emulación, un último apunte que me suelen preguntar en los comentarios. El sistema Standby como suele pasar en este tipo de consolas funciona también perfectamente. Y ahora sí pasamos a la emulación con los sistemas de 8 bits, cuyo rendimiento es excepcional como se esperaba y como podéis ver tanto en NES como también en la portátil Game Boy. Además al ser la pantalla 4.3 es ideal para la mayoría de sistemas retro. A 60 FPS sostenidos vamos a jugar a todos los sistemas de 16 bits. Tanto en Mega Drive como también en los juegos de chip especial de Super Nintendo como este Star Fox que estáis viendo ahora mismo en pantalla. Con arcades fáciles de emular, esta consola también va a ir a las mil maravillas. Un rendimiento perfecto que también se puede ver con una placa arcade que pide más rendimiento como FPS 3. Y aunque no los muestro en el vídeo, Atomys Wave va a ir relativamente. Podremos jugar a bastantes juegos, pero tampoco irán a 60 FPS sostenidos la mayoría. Y ya si pasamos a Naomi, tendremos un rendimiento un tanto peor. Con Game Boy Advance esta consola ni siquiera se despeinará. Y no tendremos mayor problema que no sean las dos bandas negras que tenemos arriba y abajo si queremos jugar con el Aspect Ratio original de Game Boy Advance. La Playstation 1 será un sistema ideal para jugar en esta consola. Y podremos tener una experiencia fantástica tanto en juegos fáciles de emular como en juegos mucho más difíciles como el Tekken 3 que estáis viendo ahora mismo en pantalla. Nintendo 64 dará un rendimiento muy bueno en esta máquina que no perfecto. Juegos relativamente sencillos de emular como este F-Zero que veis ahora mismo, la experiencia será fenomenal. Pero si pasamos a uno de los huesos duros de roer de esta consola como este 007, aunque no va mal de FPS, sí que se nota que rasca un poco y quizá la experiencia ya decaiga en muchos puntos del juego. Algo parecido en cuanto a rendimiento pasa con la Sega Dreamcast. En muchos juegos como este Soul Calibur el rendimiento es maravilloso. 60 FPS prácticamente sostenidos durante todo el juego. Pero si vamos un poco más allá con otros juegos como puede ser este Virtua Fighter, el rendimiento decae y aunque es jugable, la experiencia evidentemente no será la misma. En Sega Saturn irá un poco peor. Habrá muchos juegos jugables evidentemente, pero otros duros como este Panzer Dragoon ya no irá tan bien. Aunque estáis viendo 30 y pico FPS, con el emulador Java San Siro Standalone va bastante mejor. Algo más de 40 FPS, lo que pasa que no lo he puesto porque no me salía a pantalla completa y no di con la tecla para cambiarlo. Aunque emular Nintendo DS en este tipo de consolas nunca me ha gustado, tengo que decir que va estupendamente. No sé si será jugable todo el ronset de esta máquina, pero sí seguramente un porcentaje muy, muy elevado. PSP es uno de los sistemas junto con Game Boy Advance que no aprovecha el 4.3 de esta pantalla. Pero habrá muchos juegos que podremos disfrutar de su catálogo, pero otros mucho más complicados como puede ser este Call of War se hace bajo mi punto de vista prácticamente injugable. Y llegados a este punto, voy a dar mis conclusiones sobre esta consola. Como puntos más positivos de esta portátil, me encuentro la ergonomía. Sin duda alguna, muy estudiada por Ambernick en esta máquina. Tanto la posición de los gatillos, como de los controles, como por supuesto su forma, emulando un mando de Super Nintendo. Los controles también son muy buenos, muy en la línea de Ambernick y la pantalla de 3,5 pulgadas y 4.3 tiene una resolución estupenda y se ve a las mil maravillas. También el precio de esta consola es un punto muy positivo porque aunque ahora mismo estéis viendo 116€ en la pantalla, me consta que se ha podido comprar en AliExpress con descuentos por poco más de 80€, lo cual es un precio que para la máquina que estamos viendo es muy, muy bueno. Y como puntos más negativos o apuntes que no me han llegado a gustar del todo en esta consola, tengo básicamente dos, que son totalmente salvables, pero que tengo que nombrar. Uno son los botones de acción, que la verdad que para el tamaño de la consola los encuentro quizá un poquito pequeños. Y luego tengo que comentar que no me acaba de agradar la colocación que le han puesto a los altavoces. Creo que hubiera tenido un mejor sonido si se hubieran puesto en la parte frontal, justo debajo de los sticks. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, ya sabéis que si es así podéis dar un like, es totalmente gratuito, suscribiros si todavía no lo estáis, compartir este vídeo para que llegue a la mayor cantidad de gente posible que le gusten este tipo de consolas y como siempre digo, nos vemos muy, muy pronto.